¡Gracias! ¡Gracias! Les pedimos a todos los presentes ponerse de pie ¡Gracias a los alcaldes que vinieron y a todos los representantes! El creador de la existencia, él está con nosotros. No solo es celebrar un hermanamiento, sino es traer a la memoria, es recordar los esfuerzos que se han hecho. La han construido las mujeres y los hombres que llegaron a estos dos puntos de cada una de las naciones. Por eso el día de hoy, este evento no solo tiene un significado para los dos Nogales. Agradecemos este importante mensaje por parte del presidente municipal de Nogales, de Nogales Sonora y de Nogales Arizona.